Bienvenidos a otro tutorial de cómo hacer tu stick de Jagger. Hoy, el escudo. Lo primero que debéis saber antes de hacer el escudo es que yo no tengo ni puñetera idea, ya que nunca he hecho uno. ¿Pero cómo vas a enseñar a otros si tú no tienes ni puta idea? Porque él sí que sabe. 3, 2, 1, vídeo. En el escudo podemos diferenciar tres partes. El agarre, la plancha del escudo y el borde acolchado. Aunque si la plancha ya tiene un borde que de por sí es acolchado, puede ser la misma cosa. Además, podemos diferenciar dos tipos de escudo. El escudo estándar, por así decirlo, que tiene dos agarres, uno por el que pasas el brazo y otro por donde agarras. Y otro que sería el tipo rodela, que solo tiene un agarre. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Si queréis que hagamos un vídeo explicándolo, suscribíos. Y dale a la campanita. En el caso de hoy vamos a hacer un híbrido de escudo entre rodela y escudo estándar, pero sin el agarre de brazo. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Para la tabla podemos usar cartón, polispán o alfombrilla de espuma eva o, como en nuestro caso, todo ello junto. Para el acolchado usaremos coquilla de tuberías, la cual podéis encontrar en una tienda de bricolaje con nombre de mago, aunque también valdría esterilla. Para el agarre podemos usar una llana de albañil o, como en nuestro caso, un agarre de los de hacer flexiones. Si vais a hacer un escudo con dos agarres, necesitaréis también un cinturón o algún tipo de cinta para que actúe a modo de correa para el brazo. Para la unión y recubrimiento usaremos cinta americana y cinta adhesiva. Todo un clásico. Paso 1. Empezamos preparando las capas. Primero marcamos y cortamos las diferentes capas que van a conformar nuestra tabla a un diámetro de unos 55 centímetros. Para así, suponiendo que el acolchado tenga un grosor de 2 centímetros, tener un centímetro de margen de error. No lo he mencionado antes, pero el diámetro máximo permitido es 60 centímetros. No hay un grosor máximo definido, pero conviene hacerlo lo suficientemente resistente al paso del tiempo y a los golpes que recibirá, por lo que el grosor dependerá de qué material está hecho y cuántas capas usemos. Pero claro, a mayor peso, más difícil será maniobrar con él en el campo. Así que, como siempre... En el equilibrio, el truco es TAR. Paso 2. Unimos las capas. Para ello, usaremos tiras de cinta americana para unirlas por unos puntos clave. Luego, recubriremos con cinta adhesiva el resto del borde. Así, en caso de que haya algo cortante, no penetrará en el relleno y evitaremos el desgaste. En nuestro caso, vamos a evitar que la cinta se adentre mucho en el lado rosa. Así, luego, el relleno que vamos a usar en el borde tapará la cinta y dejaremos la parte del puzzle a cara vista. Pero esto es simplemente una decisión estética. Así que es opcional. Paso 3. Colocamos el agarre. Como hemos dicho antes, dependiendo del tipo de escudo que queramos, colocaremos el mango en una posición u otra. Esto dependerá de la forma de jugar y cómo se sienta cada uno más cómodo con el agarre. En nuestro caso, la sujetamos a la tabla con varias tiras de cinta americana, ya que ofrece mayor resistencia. Podéis usar otras alternativas, como por ejemplo bridas. Pero en cualquier caso, aseguraos que no quede ningún elemento punzante o peligroso sin cubrir, tanto para la seguridad de los demás como para la vuestra propia. Además de que, si el testeador considera que vuestro escudo puede suponer un peligro, no lo aprobará. Y como siempre, estáis invitados a compartir vuestra forma de hacerlo en comentarios. Los jugadores nuevos os agradecerán un montón vuestros consejos. Paso 4. Acolchar el borde. Ahora colocaremos la coquilla en el borde del escudo. Seguramente necesitaremos dos tiras de coquilla, por lo que las uniremos con cinta americana. La propia forma de la coquilla evitará que se mueva del sitio, pero si no te fías, puedes fijarla con cinta a la tabla. Paso 5. Recubrir la tabla. Para evitar que el cartón se desgaste con el agua, vamos a forrarlo con cinta adhesiva, que como recordaréis de vídeos anteriores, es más ligera que la americana. Además, si sois más listos que nosotros, habréis puesto el cartón por el lado que no se ven las letras, o lo habréis pintado antes. Si no es así, no te preocupes, también podéis taparlo con cinta adhesiva de color. O ser unos pasotas de la vida, como nosotros. Ya tenemos nuestro escudo, pero ahora quedan todavía dos tiras. ¿Qué ha hecho? Primero testearemos el arma para asegurarnos de que cumplan todas las medidas y medidas de protección, es decir, que el guarde está encolchado, etc. Y luego puedes personalizarlo a tu gusto. Por ejemplo, puedes ponerle el blason de tu linaje, los García Márquez, o la foto de tu cara a escala 1-1. Y por último, y más importante, suscríbete a este canal que es gratis. ¡Gratis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!